Las agarras, con camiones y nada, yo las quiero soñar Que no se apague el rumbo, y que sea una costumbre sufrir y viajar Ya la raza ya estamos aquí sus compas de nuevo nivel y la rancherada, ya estamos aquí en la frente de la Limpor en Vianas Nightclub, aquí los esperamos Porque ahorita ya en un ratito más van a comenzar mi compas de la rancherada con mucha música, compadre, que trae de música primo, tenemos rancheritas, correditos pesados por ahí, vénganse al Vianas Nightclub que se va a poner bueno Música con tuba y guitarras acá bien perrón y la música norteña de sus compas de nuevo nivel, ya estamos aquí, ya vénganse, vénganse todas las muchachas, ya está llegando mucha muchacha Compas, aquí los quiero ya, pero ya, de Vianas 30 y la Lincoln, aquí andamos sus compas de nuevo nivel y la rancherada Música 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.